Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo un nuevo video, un nuevo tutorial de los celulares Samsung y en esta ocasión te traigo la aplicación con la que Samsung pretende que el celular no se la guíe y digo pretende o lo logra, bueno hasta cierto punto si lo logra pero ya la decisión es tuya y hablo de la aplicación que trae por default para optimizar los juegos como por ejemplo el Free Fire, el Call of Duty, cualquier juego que tu tengas en mente en esta ocasión tengo el Free Fire y es con lo que te quiero abrir el tema así es que como activamos el modo prioridad para optimizar el celular y que no se te la guíe a la hora de estar jugando bueno es tan sencillo como estar en el juego, meterte directamente al juego y desplazas la barra superior de arriba para abajo, o sea la barra de notificaciones la desplazas y del lado derecho aquí donde está del lado derecho hasta abajo nos sale un así como un controlito que dice más y botoncitos y ese lo tocamos anteriormente ya había traído esto Samsung nada más que ahora lo trae diferente antes eran otras dos aplicaciones que ya las tengo en el canal te dejo el enlace por si tú lo quieres de si tu celular es antiguo pero este es este para los nuevos celulares el modo prioridad que viene por Game Buster así es que para activarlo entonces dijimos que desplazamos de arriba para abajo la barra y nos sale el controlito, lo tocamos y nos sale lo que es Game Buster y el modo prioridad ya viene en algunos celulares por lo que he notado ya viene en automático predefinido lo que tiene que hacer pero otros celulares si te da la opción de instalar lo que es este Game Plugin que son de los celulares que antes era más antiguo o los celulares más modernos también trae el Game Plugin aquí donde está Discord, de este lado donde está Discord nos saldría el Game Plugin y lo tocaríamos y lo instalaríamos eso es un poquito lo mismo del otro video si tú quieres saber cómo instalarlo pero en esta ocasión para los nuevos celulares ya no trae lo que es este Game Plugin solamente te traen Game Buster y el modo prioridad nos vamos a ir a que nos va a estar monitoreando la temperatura y nos va a estar monitoreando la memoria es decir para que no se llene tanto la memoria por segundo plano y si al monitorear la temperatura nota que se está calentando mucho el celular nos va a bajar un poquito el brillo de la pantalla o el sonido del juego a modo de que como ya no usa tantos recursos va a empezar a disminuir la temperatura del celular pero ya viene como control automático en rendimiento cuando tú lo activas aquí si ves está un botoncito donde tú lo apachurras y prendes el modo prioridad modo prioridad lo que hace es te elimina notificaciones te elimina o sea automáticamente lo voy a apachurrar en este momento para que tú veas cómo enciende en este momento está encendido y con eso va a ser que ya no te lleguen notificaciones de hecho aquí arriba dice modo no molestar activado cuando está activado eso olvídate de que te lleguen notificaciones no te llegan llamadas no te molestan con absolutamente nada pero por ejemplo si tienes una alarma activada para algo que tengas que hacer urgente eso es lo único que si te llega también nos sale que se bloquea la pantalla automáticamente después de 5 minutos de inactividad se bloquea la barra de navegación y se bloquea o sea por ejemplo si tú pones este se bloquea la barra de navegación como ves ya no me salen aquí los botones ahí inicia el juego ok nos metemos y solamente tenemos que tocar aquí para desbloquearlo ves por si a ti te estorba entonces lo desactivamos bueno lo activamos y con eso ya no te salen los botones de este lado y lo desbloqueas apachurrando el botón de candadito nos metemos nuevamente y protección táctil este se bloquea la pantalla miren si ustedes ven se bloquea la pantalla y que más y también nos traen captura de pantalla por si tú quieres tomar una captura de pantalla pues le haces nada más rápidamente aquí y este y le pones capturar la pantalla o también trae su grabador de pantalla automático como podemos ver aquí también trae grabador de pantalla y graba depende la depende la capacidad de tu celda pero las la capacidad normal es de 720 este 720 megapíxeles a 60 fotogramas por segundo si es que tú activas los fotogramas aquí en el juego y este puedes grabar una resolución de 100% 90% 80% 50% depende como que tan clarito lo quieras tener y si si tu pregunta es si graba audio interno si puedes jugar y grabar audio interno al mismo tiempo como a ver como sería entonces si tú le pones grabar te va a grabar el audio interno y tu voz siempre y cuando uses un micrófono o sea que pongas unos auriculares que tengan un micrófono ya sea este de esos normales que usas para llamada que tengan audífono o que tengan el audífono salido de así como el que yo estoy usando en este momento que no les puedo enseñar pero si tú lo usas puedes grabar tu voz y el audio interno como le hacemos para que este no se escuche tan recio y se escuche un poquito más recio nuestra voz que el audio interno que se está grabando sencillo como tan sencillo como bajar el sonido del juego no bajar el sonido aquí con los botones del volumen de subir y bajar volumen sino más bien el volumen del juego en lugar de tener al 100% lo vas a bajar como a un 10-15% con eso este vas a grabar el audio interno pero si tú estás hablando se va a escuchar obviamente más recio tu voz pero sin dejar que se escuchen disparos pasos y todo eso pero no tan recio porque si tú lo subes todo al momento de estar hablando y estar disparando no te van a entender lo que están lo que lo que estás hablando porque se va a interferir el sonido del juego con tu voz bueno esas son las opciones que trae aquí que es el Game Booster encierra toda la aplicación para si tú quieres grabar pantalla capturar pantalla proteger la pantalla bloquear los los botones pero el modo prioridad lo que hace como te dije y te repito es para evitar el lag y créemelo que si evita el lag completamente yo ya lo usé de hecho lo he usado sin activar el modo prioridad no tienes que si tú preguntas cómo lo cómo lo arreglas tú si subir bajar qué aplicación si no lo hace en automático en celulares de gama entrada lo hace en automático si tú quieres más opciones tienes que tener un celular de gama alta ahí sí ya te deja como que escoger qué aplicaciones si se puedan abrir en segundo plano pero si tú lo activas automáticamente te cierra todas las aplicaciones que tienes en segundo plano inclusive si tú estás este grabando también te lo te lo bloqueé nada más que yo lo puse para que pueda estar grabando y haciendo el tutorial al mismo tiempo pero este créemelo si tú usas el modo prioridad modo rendimiento de 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 game buster vas a notar y yo te digo yo me meto a jugar inclusive en ultra yo puedo jugar en ultra fps altos todo activado miren por ejemplo si lo pongo en pantalla ultra todos alta resolución sombras vivido fps altos y activo el modo prioridad con eso va a ser que este que pueda jugar sin absolutamente nada de lag si ahorita ustedes notan lag es porque estoy grabando a ver déjenme desactivar el modo prioridad si ahorita notan ustedes lag de hecho si lo desactivo ya no notan lag el problema es que como no lo puede optimizar porque estoy usando la la aplicación de grabación y estoy grabando a 1080 o sea 1920 por 1080 pero a 60 fotogramas por segundo y aparte le estoy dando este 30 miren les voy a enseñar como lo tengo configurado por eso es que se no activa el modo prioridad y se laggea por lo mismo que estoy grabando miren si tú ves estoy usando una taza de bits de 30 megabytes por segundo ese de 30 normalmente todos los grabadores de pantalla te graban a un 12 14 15 16 16 megabytes por segundo más o menos como máximo y por eso la calidad de los videos no se ven tan buenos este grabador de pantalla que estoy usando está grabando a 30 o sea aparte de grabar a 1080 este está grabando la taza de bits a 30 megabytes por segundo es muchísima calidad lo que está grabando es por eso que cuando activo el modo prioridad no no optimiza y se laggea pero tú úsalo sin grabar la pantalla obviamente lo puedes usar con su grabador propio de pantalla sí pero no graba tanta calidad como la que estoy grabando ahorita para hacer el tutorial por eso se laggea pero bueno esos son más o menos para lo que te sirve también este te deja la opción de poder abrir tu whatsapp poder abrir tu youtube en segundo plano depende lo que tú quieras por ejemplo puedes abrir llamadas pues aquí si nos vamos a los tres puntitos podemos escoger qué aplicación queremos poner por ejemplo si queremos quitar el de mensajes y agregar no sé la calculadora vamos a agregar la calculadora y le damos para atrás y nos va a poder poner la grabadora es lo que hace el game boster en general el modo prioridad miren aquí podemos poner la calculadora y la podemos mover de lugar y la podemos hacer inclusive más chica o más grande y para eso te sirve bueno pues si tienes alguna duda alguna pregunta cómo configuras a ver espérenme tantito cómo configuras este el juego cómo configuras el grabador el grabador de pantalla de de game boster nos vamos a ir a la tuerquita que es en ajustes y espérenme tantito y como podemos ver aquí nos salen las opciones que es bloquear durante el juego tiempo de espera de protección en pantalla táctil este yo siempre se lo quito y le pongo nunca porque luego lo dejo así como cuando me matan lo dejo sin usar y se bloquea automáticamente yo no me gusta que haga eso atajos atajos esto de atajos por ejemplo dice protección táctil bloqueo de número pero podemos ponerle grabador qué significa atajos si nos vamos para atrás y pusimos el de grabador de pantalla atajo es lo que te pone aquí arriba si lo ven aquí en la parte de arriba lo que aparece aquí arriba miren lo ponemos y te aparece el grabador de pantalla déjame ver si sigue grabando si seguimos grabando como ves te aparece el grabador de pantalla ese es un atajo que salga más rápido no te tengas que meter aquí en game boster si no te tengas que meter directamente ahí si nosotros lo queremos cambiar nos vamos a ir a por ejemplo atajo le ponemos no sé panel emergente nos vamos para atrás y nos va a salir el panel emergente ok eso es nos volvemos a meter ajustes y seguimos viendo qué más tiene que es atajo flotante este digo atajos le pongo el que estaba protección táctil atajo flotante pues también es que te salga algo como el grabador o que lo tengas aquí en la pantalla pero ese no lo voy a activar porque como estoy grabando no quiero que me interfiera resolución de captura de pantalla a la hora de que tú grabas te sale más o menos en 50% tú súbelo a 100% para que te grabe toda la calidad posible la mejor calidad posible si tú tomas un screenshot como quiere que lo guarden si en Have o JPG pues obviamente JPG lo dejamos así resolución de grabación el máximo que permite en los celulares de gama de entrada como Samsung A22 Samsung A52 para abajo la A51 S A51 A30 A31 S etc es del 52 hacia abajo te permite más o menos 720 depende de la capacidad ya del Samsung A72 este ya te permite grabar creo que en 1080 sale entonces lo máximo que te permite miren como podemos ver es 720 lo dejamos así para que grabe y muy importante si tú quieres grabar tus partidas este con micrófono tienes que activar esta opción si nada más quieres grabar tus partidas con el audio interno desactivas este pero con este activas y puedes grabar el audio interno y la voz siempre y cuando uses micrófono audífonos si no usas audífonos que va a pasar que este que el sonido lo va a grabar directamente o sea va a salir por la bocina externa por la bocina que tú escuchas y va a entrar luego en el micrófono entonces estaría grabando se escucharía así como muy mucho como si estuviera como si estuvieras pegando la bocina al teléfono y se escucharía feo porque estaría grabando el sonido del juego que tendrías que bajarlo mucho porque si lo subes mucho se escucharía como cartonado y aparte tu voz entonces no te lo recomiendo que lo grabes así al menos que vayas a grabar el audio interno entonces si desactivas esta pero aún así tienes que usar micrófono bueno rendimiento del juego dale prioridad al rendimiento del juego a la hora que tú activas modo prioridad es el rendimiento o sea que vaya sin lag super fluido si le pones en equilibriado va a bajarle un poquito al rendimiento puede que ser este lag porque esté ahí y en prioridad ahorro de energía empiezan a darle un poquito que no gaste tanta batería ahí ponle en prioridad rendimiento aplicaciones en batalla completa esto es muy importante si tú quieres que el juego salga por ejemplo miren en las esquinas no sé si se alcanza a ver aquí sale una línea bueno no se ve pero aquí en el celular sale una línea donde te deja como si tuviera un margen un cuadro a la misma línea que de acá de este lado sale de negro si tú le pones modo pantalla completa esta línea que te sale de negro te la va a poner completa hasta acá o sea te va a poner el juego hasta acá pero yo lo pongo así porque ya me acostumbré y pues me parece que eso sería todo con el tutorial a ver déjame ver si me faltó algo no pues ayuda acerca de Gamebuster y así es como activas el modo prioridad es muy bueno para evitar el lag en el Free Fire en cualquier juego de tu celular este viene en automático en todos los Samsung de gama de entrada ya de los más recientes de los anteriores todo trae Game Plunging y ese ya te dejo te dije que te dejé un enlace aquí arriba aquí pícale aquí donde está el signo de interrogación y ahí te sale si tú quieres ir a optimizar tu celular por lo que traiga Game Plunging bueno sin más por el momento me despido recuerda yo soy Sweet nos vemos en un próximo video bye